Música Música Y a mi compadre y la vecina del mar Y a mi compadre y la vecina del mar La garradera te juro que bailó La garradera te juro que bailó Oye te mereño, la garradera Oye te mereño, la garradera No bailan las niñas, ni también la vieja No bailan las niñas, ni también la vieja Música Alguien 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 ¡Fiori! Hola Cuando llega una buena tra la fiesta Cuando llega una buena tra la fiesta ¿Todo y que el Mundo se inquieta? ¡Se inquieta! Ay, 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 hola, ay, 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 ¡Vamos a presentarles el comundo del sueño! 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 ¡Vamos a presentarles! ¡Vamos a presentarles el comundo del sueño! ¡Vamos a presentarles el comundo del sueño! ¡José! ¡Vamos a presentarles! ¡Vamos a presentarles! ¡Vamos a presentarles el comundo del sueño! ¡Valtoro de Barabo, el ciego de Nagua, de las aguitas de Nagua! ¡Suele, Valtoro! ¡Que se mantiene todo el tiempo! ¡Vamos a presentarles el comundo del sueño! ¡Vamos a presentarles el comundo del sueño! ¡Vamos a presentarles el comundo del sueño! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Pareta la bulla, señores! ¡Que se sientan! ¡Adiós! 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 Estoy cantando de mi mamá Y así te cango tanto Yo lo sé bien y decirte mi gente Yo te aseguro que lo sé perfectamente Estoy cantando de mi mamá Y así te cango tanto Yo lo sé bien y decirte mi gente Yo te aseguro que lo sé perfectamente Y así te cango tanto Yo te aseguro que lo sé perfectamente 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 Ha sido del agrado de todos. Si le quieren, de gratis. Buenas noches. Bye, bye.